Lluvia Lluvia porque desparramas, hilos de escarcha cristalina, humedad temprana, humedad tardía, humedad a tiempo, pero lluvia. Lluvia porque germinas espíritu, porque germinas muerte, dolor, amor y nada. Lluvia porque la mañana, porque la tarde, porque la noche, montaña y río. Lluvia porque inundas mares, ciudades, corazones y porque el viento. Lluvia porque el beso, porque el derrumbe, porque el silencio. Lluvia porque el remanso, porque el arrullo, porque el pájaro y el grillo. Lluvia porque la lluvia, porque la aurora y el atardecer. Laila Pita Lluvia porque el destino, por lo que el marino, la aurora y el gallo, Gracias por ver el video.